Oh, 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 boosts Jacket, Jacket Tú m'a de mamo' pa' que mi gata prenda los motores Tú m'a de mamo' pa' que mi gata prenda los motores Tú m'a de mamo' pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que lo que viene es pa' que le des Mámica, yo sé que tú no te ves, me vas a gritar Lo que me gusta es que a ti te ves, a te vas No lo mantienes, ella sale a la tita los motores Tú me alegramos pa' que mi gata prenda los motores Y te preparen que lo que viene es pa' que te Más que te lo sé que tú no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tú te dejas llevar No lo olvides y ya sale a vacilar Mi gata no pareja